Un pequeño trozo de historia. Quiero platicar algo acerca del presbítero José Adolfo Villegas Belauzarán, conocido comúnmente como el Padre Villegas, precisamente en el aniversario 26 de su fallecimiento. El Padre Villegas nació un 26 de septiembre de 1919. Él llegó a desempeñarse profesionalmente en diversas empresas antes de ordenarse como sacerdote. Pero su inmenso amor por la Virgen María, su vocación altruista, así como el llamado de Cristo, lo llevó a ordenarse sacerdote en el año de 1956, precisamente un 8 de mayo. En 1975, el Padre Villegas llega a la parroquia de Pabellón de Guadalupe. Y en 1981, le es asignada la noble tarea de edificar el templo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, ante el cual nos encontramos. Una mañana fría en el verano, una mañana fría en el corazón. ¡Gracias! 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 Si tuvieras tu sonrisa la guardaría, y tu dulce mirada en el corazón. Pero no te olvides nunca, aunque todo se destruya, que tus manos hicieron. El Sagrado Corazón. Esta obra es por demás interesante, tanto por su singular arquitectura, como por su magnitud. Algo que llama poderosamente la atención, es que la imagen del Sagrado Corazón de Jesús es de gran tamaño. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús está pintada de forma tal que desde cualquier ubicación dentro del templo, dirige su mirada a quienes la contemplan. El templo cuenta con criptas, las cuales están situadas debajo del presbiterio, y en la parte superior está una casa que habitan hermanas de la Orden Marianitas. A un costado del templo, se encuentra un auditorio de usos múltiples, y en el interior también está una capilla dedicada a San Juan Pablo II. Cabe mencionar que este templo se erige en el lugar que los pabellonenses de antaño conocían como la capilla. Ardua fue la labor del Padre Villegas para lograr la construcción de este templo. Él dedicó mucho tiempo a recabar fondos económicos, realizando diversas actividades y colectas por muchos rumbos del municipio, exponiéndose a veces a innumerables críticas y muchas veces ofensas. Él siempre respondía amablemente con un Dios se lo pague. El Padre Villegas, incansable, entregado con pasión extrema a la causa, a la construcción del templo, del sagrado corazón. Nuestra Madre de Carmen bajó por ti, juntos fueron al cielo con el Señor. Unos ángeles bellos, todos cantaban, porque el Padre Villegas, muy cumplido es con Dios. Unos ángeles bellos, todos cantaban, porque el Padre Villegas, muy cumplido es con Dios. Unos ángeles bellos, todos cantaban, porque el Padre Villegas, muy cumplido es con Dios. Unos ángeles bellos, todos cantaban, porque el Padre Villegas, muy cumplido es con Dios. Pero no te olvides nunca, aunque todo se destruya, que tus manos hicieron el sagrado corazón. Logró construir gran parte de la obra, pero quedó inconclusa, a causa del terrible accidente automovilístico que le cortó la vida terrenal. Sin embargo, a la partida del Padre Villegas, ya se oficiaban misas en el lugar. La obra del sacerdote incansable, quien muchas veces, con calzado desgastado, recorrió largas distancias en busca de los recursos necesarios, había tomado forma. Su templo estaba casi. La obra del sacerdote incansable, con calzado desgastado, recorrió largas distancias en busca de los recursos necesarios, con calzado desgastado, recorrió largas distancias en busca de los recursos necesarios, que los recursos necesarios, controlados en los que son. Pero no te olvides nunca, aunque todo se destruya, seré con los recursos necesarios, y en los que son los servicios necesarios, que los servicios necesarios, sean los que son los que son los servicios necesarios, Y tu vida, tu vida, tu sonrisa la guardaría, y tu dulce mirada en el corazón. Pero no te olvides nunca, aunque todo se destruya, en tus manos hicieron el Sagrado Corazón. En tus manos hicieron el Sagrado Corazón. Un recuerdo para el padre de sus muchachos en este día tan memorable. Con el paso del tiempo, los párrocos Salvador Salas Obregón y Rogelio Pedrosa González, así como un comité de ciudadanos conformado por Esteban Vázquez, Rosa Vargas, Alejandro y Jesús Escobedo Torres, Demetrio Romo y María del Rosario Jaime, retomarían la obra para llevarla a su estado actual. Este templo se llena de vida constantemente, particularmente en el mes de junio, cuando son los festejos al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, el templo se llena de gozo y honra la memoria del cura incansable, Adolfo Villegas Belanzarán. Este templo actualmente se encuentra bajo el cuidado de su sacristana, la señorita Emilia Borjón García, a quien agradecemos las facilidades para filmar este video. Muchas gracias. Sirva esta reseña como un pequeño homenaje al cura incansable, José Adolfo Villegas Belanzarán, a 26 años de su fallecimiento. Ya para terminar, quiero comunicarles que esta narración se sustenta en datos extraídos de la revista editada con motivo de las bodas de oro parroquiales, específicamente de las notas escritas por el licenciado Carlos Escobedo Torres. Y porque la vida se nutre de recuerdos, hasta luego. ¡A la vida! ¡A la vao! ¡A la bim, bonga! ¡El padre Villegas! ¡La, la, la! ¡Eso es agradecimiento muy mucho! ¿Estamos todos listos? ¡No, no! ¿Estamos muy contentos? ¡Sí, sí! ¡Entonces cantaremos con nuestra porra! ¡Entonces cantaremos con nuestra porra! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Vive! ¡Vive! Esa es la alegría de estos muchachos, aquí del pabellón de Arteaga, Aguascalientes.